Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén listos para comenzar con esta sesión de español para sexto grado. Y para la sorpresa que les tenemos el día de hoy, nos acompaña Mónica Pérez. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, María. Hola. Y también nos acompaña Tom. Hola, hola. Pues muy bien, en lo que nosotros nos terminamos de preparar, vamos con a Jolisto que nos tiene un consejo muy importante. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo va a querer? ¿Quién lo va a llevar a hacer que se...? No, no, no. Vamos a hacerlo otra vez. Acuérdate de respetar los signos de puntuación, como te dije, Ton. Nos tiene que salir muy bien. Sí, María. Pero es que me pongo muy nervioso. Quiero impresionar a la maestra Gaby y a todos los niños y las niñas que nos ven desde sus casas. Tranquilo, Ton. Mejor fíjate bien en los signos de puntuación. Recuerda que tanto los signos de interrogación y de admiración como las acotaciones se emplean para mostrar la entonación de la dramatización. Es decir, que nos ayudan a transmitir emociones. Así que concéntrate en las emociones de esta adaptación. Así es. Sí, bueno, Tom. Vamos otra vez con esa parte, ¿de acuerdo? Sí. Hola. ¡Qué sorpresa tan grande! ¿Empezaron el programa sin ni...? No, 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 Gaby, no, para nada. Estábamos ensayando para poder presentarte la adaptación que hice del cuento Baby HP del escritor Juan José Arriola. Y pues cité aquí a Ton y a Mónica un poco antes para poder ensayar. ¡Ay, pues qué grata sorpresa! Te felicito, María, y les doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ton, Mónica, muchas gracias por acompañarnos y por ayudar a María en la presentación de su adaptación. Gracias, Gaby. Sí, bueno, yo ya estoy un poco menos nervioso y ya gané mucha confianza gracias a los ensayos. Esa es la clave para perder el pánico escénico, Ton, estar bien preparados. ¿Qué les parece si mientras ustedes terminan de prepararse para la clase, yo les digo a las y los estudiantes en casa el propósito de la sesión y los materiales que van a necesitar? Bueno, se me ocurre, maestra Gaby, que también podría volver a leer el cuento Baby HP. Esto nos podría permitir tanto tenerlo un poquito más fresco como volver a identificar pues algunas de las principales diferencias y similitudes entre el cuento y una obra de teatro. Me gusta tu propuesta, Mónica. Ahora yo soy la que está ansiosa por ver el resultado de su trabajo. Ay, pues vamos a apresurarnos porque yo no conozco el cuento original y quiero escuchar a la maestra Gaby. Muy bien, el propósito de esta sesión es justo como estaba ocurriendo en el set de Aprende en Casa 3, ensayar la lectura dramatizada de una obra de teatro en voz alta para acotejar la claridad de diálogos y acotaciones considerando el uso de signos de interrogación y exclamación para enfatizar la entonación. El propósito de esta sesión también es presentar la adaptación de Baby HP de Juan José Arriola como obra de teatro que elaboró María. ¡Uy! ¡Uy! Maestra Gaby, ¿y cuáles son los materiales? Ay, perdón, es que siempre había querido hacer esta pregunta en sexto grado. Con gusto te contesto, Tom. Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y de ser posible un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsenlo con libertad y no solo busquen las palabras que buscamos aquí. Y aprovecho para recordarles, niñas y niños, que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna de las sesiones o si quieren repasar o fortalecer algún aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. ¡Maestro, maestro! ¡Ya nos va a leer el cuento! ¡Por favor, por favor! Claro que sí, Tom. Y estás igual que María, quien suele emocionarse mucho al comienzo de las clases porque le encanta la literatura y no se tranquiliza hasta que escucha el cuento, poema, relato o texto seleccionado para ese día. Y ahora sí, voy a leerles el cuento de Baby HP de Juan José Arriola. Pero antes... ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, maestra! ¡Ya no nos las haga de emoción! ¡Por favor, maestra Gaby! Solo quiero recordarles a las y los niños que analizamos Baby HP el martes de la semana pasada, en la segunda sesión dedicada al trabajo con la práctica social del lenguaje 8, adaptar un cuento como obra de teatro. Además, necesito pedirles que mientras leemos pongan especial atención en las particularidades del cuento y de la obra de teatro. Aunque lo aclaro, esta vez no realizaremos ningún ejercicio formal para recuperar dichas características. De lo que se trata es de que realicen un ejercicio de reconocimiento puramente mental y sobre todo que disfruten tanto del cuento como de la adaptación teatral. Muy bien, pues, he entendido, maestra Gaby. Ahora sí ya, mis estambres están listos y en disposición. Te escucho y disfrute. Muy bien, pongan atención. Señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leiden que puede colocarse en la espalda o en el pecho según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora y para siempre los hogares. De hoy en adelante, usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva pensando que es fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma gracias al baby HP en unos útiles segundos de tromba licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un baby HP en cada uno de sus vástagos y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio transmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público enlazando todos los depósitos familiares. El baby HP no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños porque no cohibe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo y por lo que toca su espíritu puede despertarse la ambición individual de las criaturas otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin, se recomiendan las golosinas azucaradas que devuelven con crece su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico. Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo HP. Es importante que lo lleven siempre a la escuela para que no se pierdan las horas preciosas del recreo de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía. Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un baby HP atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian con cada aparato. El baby HP está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza. Y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa JP Mansfield & Sons de Atlanta III. Arreola Juan José, Confabulario Definitivo, México Editorial Cátedra 2017, páginas de la 129 a la 131. Alumnas y alumnos en casa, ¿qué les pareció la relectura de baby HP? ¿Y a ti, Ton, te gustó el cuento? Sí, maestro, me gustó muchísimo. Y ahora entiendo mejor la adaptación teatral que escribió María. Como dijeron que... ¿Cómo era que se llamaba el autor del cuento? ¿Carreola? No, Ton, se llama Juan José Arreola y es uno de mis escritores favoritos. Y te voy a prestar unos libros de cuentos de él para que los disfrutes y ya no le digas Carreola. Sí, por favor, María. Me encantan los cuentos. Y ustedes, estudiantes en casa, ¿cómo van? ¿Qué cuentos y obras de teatro han leído y analizado? ¿Ya terminaron su adaptación teatral? ¿Ya planearon su puesta en escena? Uy, seguro que sí, maestra Gaby. Es muy emocionante y los niños de sexto ya son grandes. Y seguro que también son muy responsables. Yo creo lo mismo que tú, Ton. ¿Y podríamos comenzar con la lectura de mi adaptación teatral, por favor? Sí, María. Solo quiero sugerirle previamente a las y los estudiantes que cuando terminen de escribir su adaptación teatral organizen una presentación para que la compartan con sus familiares. Es importante que ensayen antes de la presentación y que revisen tanto su entonación como las adecuaciones de volumen, tono y fluidez. Recuerden también que tanto los signos de interrogación y de exclamación como las acotaciones deben emplearse para mostrar la entonación en la dramatización, tal como lo mostrarán a continuación María, Mónica y Ton durante la lectura de la adaptación de Baby HP. ¿Están listos? ¡Claro que sí! Yo estoy más que puesto que un calcetín. Muy bien. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Y comenzamos. Muy bien. Adaptación de Baby HP. Personajes, voz del megáfono que es el vendedor, señor Juan José, señor testimonio, dos niños y tumulto de gente. Escena 1. El señor Juan José se encuentra sentado en la mesa del comedor de su hogar trabajando en su computadora. Está en calzones y chanclas. Pero en la parte superior del cuerpo tiene puesta una camisa, una corbata y un saco. En la cabeza, unos audífonos de diadema con un micrófono. Está absorto en la pantalla del ordenador, la cual refleja un poco de luz en su rostro. Señor Juan José. Claro que sí, licenciado. Hemos estado trabajando en el plan de ventas para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de la situación que nos rebasa. Aquí seguimos trabajando con todo y recortes de salario. ¡Pausa! Entiendo. ¿Pausa? Claro. ¡Pausa! Sé que los bonos y las comisiones por ventas son solo un incentivo y que ahora la empresa intenta mantenerse a flote. Pero se están ahorrando la renta de oficinas y la luz, que por cierto me está llegando más cara. Estamos trabajando como perros para ganarnos el sustento. Considero que me merezco un aumento. Soy su mejor empleado. El rostro del señor Juan José se apaga con la computadora repentinamente. No puede ser. Otra vez se fue la luz. ¿Habrá sido en toda la colonia? Ya casi conseguía mi aumento. Afuera se escucha el megáfono de una camioneta, con la voz del vendedor de cobijas de feria. Señor amo de casa, convierta usted la energía de sus pequeños con el nuevo, con el único, con el revolucionario Baby HP. ¿Ya está cansado de pagar elevados recibos de luz? ¿La oficina en casa debe cerrar porque se queda sin servicio? ¿Tiene miedo que siga habiendo apagones? Hoy le traemos hasta la puerta de su hogar la solución de importación. Solo acérquese a esta camioneta de sonido. El señor Juan José se pone cubrebocas y pantalón y sale a la calle. Escena 2. Ya en la calle, el señor Juan José llega hasta la camioneta de sonido. Hay más personas con cubrebocas. El tumulto intenta mantener la sana distancia, pero se está amontonando la gente. ¡Todos quieren ver el Baby HP! Señor Juan José logra hacerse un espacio entre las personas para apreciar el producto en primera fila. La voz del megáfono ahora tiene un rostro y saca una estructura de metal con una batería incrustada y el concentrador. ¡Miren nada más qué chulada de aparato! Una estructura ligerita de metal. Cero pesada, cero pesada. Se adapta al cuerpo de cualquier pequeñín, cualquier cuerpo, cualquier complexión. Se incluye, le incluye sus pulseras. Ya trae sus anillos, ya trae sus broches. Como si fuera esqueleto de Día de Muertos. Sí, mire, este armazón recoge todo movimiento, cada movimiento de los niños. En esta batería recargable que, cuando se llena, se enlaza al concentrador por medio del puerto USB. Para luego, enchufarse a la luz. Haga negocio. Un Baby HP para cada uno de sus hijos. Entre más inquietos, mayor la ganancia. Señor, préstelos a los vecinos, a los amigos, que no le hagan rabietas en su casa. ¿Y eso es seguro para los niños? Yo escuché que un pequeño se murió de una descarga eléctrica por estar jugando con los charcos con el aparato puesto. Se escuchan murmullos de preocupación entre el tumulto. El Baby HP es completamente seguro e inofensivo. Los niños que dicen haberse enfermado es porque ya traían algún mal de nacimiento. Por el contrario, los médicos avalan su uso desde edades tempranas para un mejor desarrollo, tanto del niño como de sus ganancias monetarias. La energía eléctrica apenas pasa por su organismo. Solo mantenga el cuerpo de su pequeño en un lugar limpio y seco. No se quede sin luz en esta cuarentena. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo va a querer? ¿Quién lo va a llevar? Acérquese. Mire, le incluyó todo el conjunto. La estructura metálica. La estructura metálica. Llévesela con todo y baterías. Incluye el cable de carga con entrada USB y el concentrador. Todo el paquete completo para que no le ande pagando más caro. Lléveselo en caliente. Alguien del tumulto se acerca a comprar un Baby HP y le avienta en una caja con el paquete completo. Pero, pero ¿cómo funciona? ¿Realmente se puede hacer negocio con eso? Oh, caballero, el Baby HP se alimenta con la inagotable energía de los pequeños del hogar. Entre más travieso, más enojón, más berrinchudo es el niño, es la niña, mayor es la ganancia de energía que se obtiene en la batería y que se vacía en el concentrador. Aquí le tenemos el testimonio de un usuario satisfecho para que se anime a comprarlo. Un hombre con su hijo se abre paso entre la multitud, quien trae el Baby HP puesto como si fuera un perro. El niño hace rabietas como si ladrara y los demás miren como la luz de la batería se ilumina hasta llenarse. El tumulto se sorprende. Un momento después, el hombre le da una paleta al niño. La rabieta que acaban de presenciar es suficiente para tener la computadora encendida una hora. Procuren su dotación de golosinas al final para un mejor desempeño del chamaco. ¿Cuánto se lleva? Le voy a armar su paquete, mira nada más. Qué calidad, estructura metálica, amarres de excelencia. Le pongo una, le pongo dos, le pongo tres baterías de una hora y el concentrador. ¿Quién lo paga? En el tumulto, alguien grita que lo quiere. Señor testimonio, le da una caja. Sale uno por allá, lléveselo ya. Otro más, traigo otro más. Este se los voy a vender con todo y morrito. Llévese el paquete completo con el escuincle insolente. Ya viene empacado. Con baterías llenas y el chamaco enojado. ¿No le gusta? Viene y se lo cambio. Aproveche esta gran oportunidad de negocio. Me llevo dos. Con esto seguro que tendré un ingreso extra de dinero. Pero salen dos para el señor paquete completo. Dos para allá, ¿cómo no? El señor Juan José se lleva dos cajas. Apenas si puede con ellas. Se mueven solas. Y dentro se escuchan ruidos de niños quejándose. El señor Juan José sale de escena. Oscuro. Escena tres. El señor Juan José está amarrado como perro con el baby HP encima. Dos niños bailan a su alrededor. Él hace una rabieta que parece como si ladrara. Los niños ríen con fuerza mientras se oscurece el escenario. ¡Bravo! Bravo, bravo, María. De verdad, te felicito por tu adaptación. En verdad, me sorprendió. Es muy ingeniosa. En particular, me parece muy atractivo que el protagonista sea el señor Juan José. Que esté dirigido a los amos de casa y no a las amas de casa. Lo cual, como platicamos cuando analizamos el cuento, cambia el efecto. También me gustó mucho el que haya recuperado el lenguaje informal y que las acciones se sitúen en el presente, en México. El final también me parece muy simpático, irónico. Pobre señor Juan José. Pobrecito, pero muchas gracias por la felicitación, Gaby. También debo darles crédito por este trabajo a Mónica Perea y a Ton. Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer, María. Gracias por la invitación. Sí, también para mí fue una gran experiencia única. Muchísimas gracias por pensar en mí. Ojalá que vuelvan a invitarme en otra ocasión de este tipo. Y María, el día que puedas, me puedes llamar por teléfono y nos ponemos de acuerdo para que me leas unos cuentos de Juan José Carreol. Ay, digo, perdón. ¡Arreola! ¡Telo por seguro que sí, Ton! Sí, muchas gracias a los dos. Y antes de terminar esta sesión, me gustaría hacer una breve recapitulación de los aprendizajes y las actividades que llevamos a cabo al trabajar con la práctica social del lenguaje 8, adaptar un cuento como obra de teatro. ¿Me ayudas, María? Por supuesto, Gaby. Aunque fueron muchas actividades y aprendizajes. Es cierto. Por eso solo mencionaremos las más relevantes. Primero, identificamos las principales particularidades de una obra de teatro y de un cuento y reflexionamos en torno a las semejanzas y diferencias fundamentales entre ambos tipos de texto. Muy bien, María. Y también conocimos las características de las voces narrativas en obras de teatro y en cuentos. Diferenciamos el discurso directo y el indirecto. Sí, y seleccionamos y leímos un cuento para adaptarlo. Luego, planificamos una obra de teatro, redactamos el borrador, lo revisamos, ensayamos la lectura dramatizada y, por último, la compartimos con las y los alumnos de sexto grado con la colaboración de Mónica y de Tom. Así es, María. Muchas gracias por el esfuerzo realizado. Ojalá que ustedes, niñas y niños en casa, también se animen a compartir su adaptación teatral con su familia. Así es, pues muchas gracias también a ti, Gaby, por esta gran sesión. Al contrario, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Tercera Llamada, presentación de la obra de teatro de lengua materna de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Le damos las gracias a las y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.